¿Cómo estás, Cris? Qué bien, Kiki, bueno, muchas gracias por esta presentación y todo. Sí, evidentemente es un libro de identidad, bueno, yo creo que un poco como todos mis libros, ¿no? Yo me esfuerzo en seguir conociéndome y conociéndome porque parece como un bucle infinito y nada me gusta más que escribir más libros y cada día conocerme un poco menos. Claro, además supongo que con la escritura vas viendo cosas de ti que a lo mejor no tenías como muy en cuenta, ¿no? O como que vas reafirmando otras cosas que ya sabías, ¿no? Eso es, Kiki, es literalmente, yo sé que esto está muy manido y muy dicho ya, pero es que verdaderamente es una terapia, ¿no? Lo dice todo el mundo, ¿no? Cuando escribe un libro, cuando saca un disco, siempre dice, no, este es el más personal, este... No sé si este es mi libro más personal, pero sí, desde luego, que literalmente siento que es el que mejor está escrito y el que mejor se ajusta al mensaje que yo tenía en la cabeza que quería dar con lo que es el libro, su producto final, ¿no? Por así llamarlo. Y, no sé, yo de verdad estoy muy, muy en punto con este libro porque siempre tengo bastante libertad, tanto para elegir una ilustradora para la portada como para la maquetación, para la edición, la libertad de género incluso, ya sea una novela o poesía. Y es algo que a mí me gusta mucho con lo que me siento muy libre, ¿no? Para mí ambos lenguajes importantes, tanto la prosa como el verso. Por eso, aunque siempre trato los mismos temas, ya pueden ser la infancia, la familia, la identidad, el amor, al final van mutando, ¿no? De libro y género y al final siempre es dar un pequeño paso más. Venías de escribir sobre tu abuela, ¿no? Las experiencias y ahora este libro es, supongo que más íntimo, más personal. Entonces también hablar un poco como de esa evolución, ¿no? Que tus libros hablan sobre ti, pero también de tu entorno, de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Claro, es que sabes qué pasa, que a mí inventarse palabras me parece para verdaderos maestros de las historias, ¿no? Y yo de momento solo sé escribir de lo que me atraviesa y de momento voy a seguir haciendo esto porque siento que es de lo que mejor puedo hablar más que cualquiera, ¿no? Porque al final son cosas que vivimos, sentimientos que he tenido yo, emociones que he tenido yo y, bueno, al final es donde me siento más cómodo en cualquier género, ¿eh? En la poesía y en la novela y es así. No descarto lanzarme a la ficción dentro de poco, pero sí siento que todavía estoy aprendiendo. Oye, ¿y en el proceso de este libro, hombres en los que besé, cómo fue particularmente el tema de desarrollarlo, ¿no? En cuanto a creatividad, en cuanto a los momentos idóneos para desarrollar esta escritura, ¿no? Pues fíjate que el proceso creativo de este libro ha sido el más extraño comparado con los otros, ¿no? Porque vino a través del confinamiento, de la pandemia, ¿no? Yo he estado enlazando unas relaciones con otras a lo largo del tiempo y llegó como el momento de decir, ahora toca estar solo, siento que no tengo que encadenar más una relación con otra, ¿no? Porque me toca enfrentarme a mí, nunca mejor dicho. Además, en un momento donde besar estaba prohibido, ¿no? De repente, atrás de mascarillas, detrás de la distancia social, detrás de rejas, de ventanas, de plásticos, de, en fin, el menor contacto posible, ¿no? Entonces, con lo cual, estas dos ideas, ¿no? Los hombres, las relaciones, la identidad, porque al final, la forma en que amas, en que permites, que otros te amen, te transforman a ti también como persona, ¿no? Yo siento que todos los hombres a los que he besado me han transformado a mí en el hombre. Entonces, creo que me ha llegado el momento idóneo para hacer esta reflexión, ¿no? Igual con el chico de las estrellas, cuando yo era más joven, más teen, de verdaderamente yo no tenía un recorrido emocional o sentimental al que yo me pudiera agarrar más que el autodescubrimiento, ¿no? Pero ya llegados a este punto, después de, ya con 26 añitos, después de saber lo que no quiero y lo que sí me gustaría encontrar, creo que era el momento perfecto para hombres a los que besé. El título también, no es que sea fuerte, pero es un título contundente. Bueno, es que yo creo que a Dios se le cae con un beso, ¿no? Y que tu grito venza el ruido, como digo yo en un verso de Hombres a los que besé, porque es un poemario, bueno, escrito entre el verso libre y la décima, pero evidentemente yo personalmente hace mucho tiempo que ya no tengo tapujos para darle la mano a alguien, para besar a alguien, ni siquiera para conocer la familia de alguien, ¿no? Que es un momento un poco así siempre, porque no tiene que compartir tus ideales, ni siquiera tus libertades. Pero, ostras, yo es que a mí cada vez me da menos pudor ser yo y cada vez lo agradezco más, ¿no? Porque inventarte un disfraz o crearte una careta es casi más complicado que simplemente ser y dejarte fluir y poco más, ¿no? Y lejos de debilitarte cuando muestras tus debilidades o tus inseguridades, ya sea en un libro, en una canción, en una historia, tú a la hora de vivir, siento que te refuerzas. Muchas veces me preguntan, ¿cómo te atreviste a contar esto? Siento que no me atreví, que no hice un ejercicio de valor, simplemente lo conté, a mí me vino bien y después se publicó, ¿sabes? Como que no ha habido un proceso más allá más pensado, ¿no? Ha sido todo un poco más go on. Y en ese sentido, creo que también tenga que ver con que es una cosa generacional, que tú eres de otro momento de la historia, a lo mejor otros hombres de otras décadas, y que por lo mismo les cuesta más trabajo, no sé cuál es la visión que tienes tú acerca de esto, ¿no? Absolutamente, o sea, cada vez vamos avanzando un poquito, queda mucho, no quiero decir que hemos avanzado para que nadie se relaje, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo, ni siquiera es lo mismo de aquí hace cinco años, o sea, yo empecé con el Chico de las Estrellas, bueno, ya hace siete, ni siquiera es lo mismo de hace siete años aquí, te quiero decir, hace siete años este título probablemente me lo hubiesen cambiado, ¿no? Porque es muy poco poético, ¿verdad? Es muy directo, es curioso, y pues bueno, tú imagínate hace 20 años, te quiero decir, evidentemente, pero como todos los movimientos que no derraman una gota de sangre y son necesarios para las libertades, como puede ser también incluso el feminismo, ¿no? No es lo mismo, y damos gracias por ello, ser mujer hace diez años que ahora, evidentemente no es lo mismo ser mujer hace 50 en el franquismo de la España negra, como cuenta el libro de la abuela, o en México, ¿no? En cualquier lado, porque al final son movimientos culturales y libertades universales, que no nos pertenecen a nadie en concreto, ¿no? Con lo cual, sí, es evidente que yo he tenido la ayuda del momento y del instante, y bueno, quizá la gracia de atreverme, y poco más, ¿eh? No hay más secreto que ese y que el aceptarte, que creo que es el verdadero reto. Oye, también me gustaría que me contaras sobre la libertad de la escritura, ¿no? Porque al leer el libro, los versos, los párrafos, pues descubro también una creatividad distinta, ¿no? Divertida incluso, ¿no? Que te hace sentir bien. Que hay momentos donde, por ejemplo, dices, no soy cenicienta, el amor no es como la cenicienta, pero tampoco soy un buen partido. Sí, dice algo así como, es que no se han dado cuenta, ni el amor es cenicienta, ni yo soy un buen partido. Es exactamente así, ¿no? Yo siento que la poesía no es necesariamente algo nostálgico, de desamor, de arro... No, siento que hoy más que nunca la poesía es para todo el mundo, ¿no? Y si tengo la oportunidad de hacer un poema sarcástico, sorjuanístico, donde de repente te puedas reír y al final no deje de ser una ironía sangrante, ¿no? Yo creo que la poesía es libertad, es atreverte, ¿no? Y tiene muchas caras, igual que la pros de la novela, ¿no? Pero siento que la poesía está como más en casilla y todo el mundo siente que la poesía es una cosa que ha estudiado en el colegio y ya. Y verdaderamente no, y cada vez se da cuenta más gente, ¿no? Entonces, Hombres a los que besé, lejos de ser un libro romántico, como pueda parecer por el título, por la ilustración tal y cual, verdaderamente no es especialmente romántico, la verdad. Así lo siento yo, porque es como te digo, ¿no? El propio poema de Hombres a los que besé, homónimo del libro, que es de este que hablamos de... Ni el amor es cenicienta, ni yo soy un buen partido. Al final estaba hablando de las tres relaciones más importantes que he tenido yo a lo largo del tiempo y las desarrollo de tal forma que una es el dolor que me deja dañado, otra soy yo al final el verdugo, ¿no? Quien daña a un chico sin querer, ¿no? Pero al final el amor son sus efectos secundarios. Y la tercera es ya como encontrar el sitio donde yo pensaba que era perfecto y aún así sigue sin funcionar, ¿no? Entonces yo creo que se puede hablar del amor desde muchos ángulos y me parecía muy interesante hacerlo desde las risas, desde decir, no estoy destrozado, me jodiste en su momento, pero mira, ahora me río. Y también me gusta que el prólogo lo reafirma, ¿no? Acerca de como quitar esas etiquetas de lo que debe ser un poeta o lo que debe ser un escritor o lo que debe ser alguien que se dedica a algo, ¿no? Creo que hoy en día, incluso en la realidad en la que nos encontramos, nos hace diversificarnos y ser más libres, ¿no? Con los talentos que tenemos. Cuanto más mejor, Quique. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Cuanto más cosas se puedan elegir, cuanto más cosas se puedan votar, cuanto más cosas podamos pensar, conocer, derivar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé, siento que cada vez hay más espacio para todo el mundo y eso es bonito, ¿no? Y siento que cada vez hay más proyectos inclusivos con el colectivo LGTB, ya sea en libros, ya sea en películas, en series y tal, y todo esto es positivo, ¿no? Porque a mí no me gustaría también, te digo, ir a una librería y encontrarme una estantería de literatura LGTB, ¿no? Siento que nuestro colectivo está tan incluido como cualquier otro en novelas románticas, en thriller, en terror, en poesía, en todo, ¿no? Que esa diferenciación quizás es más de una cosa externa, ¿no? A veces incluso comercial, a veces un poco incluso de pinkwashing, pero siento que debe de haber de esto de dos maneras, ¿no? A través de la denuncia, desde luego, porque no deja de ser una lucha y todavía lo es y lo va a ser, y a través de la normalización, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos con este tipo de poemas que te hablaba yo. Yo creo que la denuncia yo ya la he hecho, sinceramente, o así lo siento yo. Yo creo que yo ya me he reivindicado sobre mí mismo y ahora lo que quiero es tratar el tema sin tener que explicar más veces que yo soy así y ya está. Pero yo también me gustaría que me platicaras sobre tu percepción de este fenómeno tan interesante que a partir de algo que puede ser para ti como íntimo, como muy personal, como tus propias vivencias, que al leerlas alguien más se vuelva como algo universal, ¿no? Porque luego a veces piensa uno que es solo en el mundo, ¿no? Y que es incomprendido. Y de repente te das cuenta que compartes muchas cosas con mucha gente en muchos rincones del mundo, ¿no? Y creo que esto es lo que ocasiona también, por ejemplo, tu libro, ¿no? Yo creo que no hay nada más paleto que creerte especial, ¿no? Y entonces al principio es normal que tú puedas, tú cuando, a ver si me puedo explicar, cuando tú tienes un dolor y no conoces mucho más allá, como me pudo pasar en mi adolescencia, verdaderamente sientes que estás en un drama y no tienes una comparación donde ampararte, un referente que de repente se parezca a ti y digas, bueno, si esta persona ha podido, quizá yo también, ¿no? Pero siento que en realidad nadie somos, ninguno somos tan especiales. Y al final el motor que mueve el mundo, verdaderamente, ¿cuál es? Todos nos movemos en los mismos sentimientos, todos nos movemos unos más acertados que otros, evidentemente. Todos nos movemos en las mismas emociones. Y yo siento que a veces los poemas son los que nos leen a nosotros, ¿no? Yo he leído poemas y he dicho, ostras, es que soy yo. Y evidentemente no era yo, pero ¿sabes por qué? Porque ese poema podemos ser cualquiera, porque nos movemos en un mundo en el que nadie es tan especial en realidad. Tú puedes hacerte el especial, ¿no? Pero verdaderamente pienso que lo que dice quién eres no es si atropellas o no a una persona, es si te bajas del coche o te das a la fuga. Entonces, verdaderamente, no es tan especial alguien por escaparse. Es más especial por pararse y abrir la puerta. Y eso es algo que creo que haríamos la gran mayoría, o quiero creer así. Estaba viendo ahí, navegando tu Instagram, que este libro también se va a convertir en audiolibro, ¿verdad? O ya se convirtió, no sé. Sí, bueno, ya está grabado, lo están editando mis compañeros de Eclair. Y bueno, dentro de poco, pues, tenemos aquí el audiolibro. Para la gente que le dé más pereza leerlo, pues, se lo cuento. Nada más que tienen que escucharlo. Claro. Oye, ¿qué tal la experiencia, ¿no?, de llegar a distintos públicos a través de estos formatos? Porque también, pues, tus redes sociales son un vínculo muy importante con tu público, con la gente que lee lo que estás haciendo. Yo siempre lo he dicho, el Internet para mí ha sido mi multinacional, mi terapia y mi distribuidora. Porque verdaderamente, o sea, siento que yo nunca he sido una apuesta de planeta, ni nunca he tenido una campaña de promoción que tú digas, ¡guau!, vamos a convertir a esta persona en un gran autor. No creo que el Internet nos ha dado esta posibilidad a tantos y tantos y tantos, no solo yo, ¿no?, de la visibilidad, de comunicarnos, de llegar a otra gente y de lo que te hablaba antes, ¿no?, de no sentirnos tan especiales. Porque un chaval, a lo mejor no de tu edad, incluso puede que 10 años mayor que tú en México, quizás esté teniendo el mismo problema que tú, por muy separados que estéis por un charco, ¿no? Entonces, esto a mí me parece precioso. Es verdad que mi público es muy heterogéneo. De repente vas a una firma mía y ves personas de 40 años como chavales de 17. Y eso es una cosa que me parece preciosa. ¿Por qué? Quizás porque todavía no se haya inventado el nicho para este tipo de literatura o este tema del que hablo yo, ¿no?, que verdaderamente es muy amplio. Porque incluso dentro del colectivo, hasta qué punto un homosexual puede contar una experiencia trans, ¿no? Porque, te quiero decir, yo estoy hablando de una identidad, de una orientación sexual, pero no estoy hablando de mi género, sea biológico o no, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, siento que hay mucho, hay mucho de lo que hablar y mucho que tratar y está todo demasiado concentrado. Entonces, esto va para largo y yo que me alegro. Y con el tema de la promoción, supongo que todo ahora es digital o ¿ya hay alguna oportunidad de comenzar a viajar y venir a algún país a promover tú? Mira, a mí me dio mucha pena porque con la gira anterior, con la abuela, yo iba a ir a México, a Colombia, a Argentina. Tenemos una gira programada espectacular, pero evidentemente por cuestiones del fin del mundo y los apocalipsis, pues no ha podido ser. Y, bueno, ahora poco a poco se están recuperando cosas, ¿no? Hace dos semanas estuve firmando en San Jordi, en la Feria del Libro de Barcelona, que fue espectacular. Y, bueno, si todo va bien y con suerte no quisiera yo pillarme los dedos, ojalá, ojalá para finales de año se retome la Feria del Libro de Guadalajara, que me parece que sea a principios de diciembre, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y ojalá, ojalá podamos recuperar y pueda por fin conocer México, que llevo cuatro libros luchando para poder ir y allí, y el último, cuando casi ya lo íbamos a conseguir, el mundo decidió que no, que me pongo a escribir otro libro, que casi que todavía no voy. ¿Y actividades paralelas al libro? ¿Las conferencias esto sigue, aunque sea en la distancia, en lo digital? ¿O qué otros proyectos también por ahí están en puerta? Por ejemplo, hemos hecho el audiolibro, hago entrevistas sobre todo, ya te digo, así, como es la misma que estoy haciendo aquí contigo, ¿no? Es verdad que algún caso especial de repente que pueda yo trasladarme a un medio en Madrid o algo así, que es la ciudad que vivo, pues bueno, es más sencillo. Pero a mí me parece muy importante hacer esto, ¿sabes, Quique? Porque yo llevo muchos años en internet, no acabo de salir yo ni de Instagram, ni de Twitter, ni nada, y verdaderamente si no tienes una plataforma que te apoye, como en este caso sí me están apoyando Planeta México, Planeta México, creo que se me entiende, la promoción va bien porque ellos te buscan entrevistas, ellos nada más que pido la oportunidad de hablar de mi libro, ¿no? Que es lo que tanto trabajo me lleva y tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo en ese sentido estoy muy agradecido con Planeta México, con todo su trabajo, con toda la gente como tú, que me dedicáis un espacio y un tiempo y también es vuestro trabajo para hablar de esto, pero no en todos los países es así. Tienes que luchar el doble para conseguir la mitad, esta es la verdad. Perfecto, Cris, pues me gustaría finalizar la charla con una reflexión acerca de, de lo que te ha dejado desarrollar cuatro libros, ¿no? Y específicamente con este, cómo ha sido ese viaje, ¿no? Cada vez que lo retomas para leerlo, para alguna entrevista o algo, ¿qué sensaciones te sigue dejando, no? General. Es muy emocionante, Quique. ¿A ti no te ha pasado nunca de repente de ver una foto tuya de hace 10 años y decir, ¿cómo era yo? Pues esto es un libro. Pero en cuanto a una fotografía, lo más íntimo que te puedas imaginar, esto es un libro y yo he vuelto a leerme, evidentemente. Y como nos pasa cuando vemos una foto de hace 10 años, dices, joder, pues igual no me pondría este pelo. Pero, ostras, este soy yo, ¿no? Y creo que saber de dónde vengo es tener muy claro a dónde voy. Entonces, yo estoy muy orgulloso, tanto del chico de las estrellas, como de aquí dentro siempre llueve, como de la abuela, y no más orgulloso de ellos que del último libro. Pero sí te puedo decir que, literariamente, creo que el último libro es el que mejor está escrito. Imagínate que no es así, no seguiría. Perfecto, Cris. Pues a mí me ha encantado lo que he leído. Prometo que hoy voy a leer. Y pues te agradezco mucho. Ojalá que sí se haga la visita a Guadalajara y podamos platicar ya presencialmente. Ojalá, ojalá. Mira, nada me da más ganas porque tuve la oportunidad de ir a Argentina, he tenido la oportunidad de ir a Chile, pero México para mí es una cuenta pendiente que tenemos hace mucho tiempo. Y yo siempre siento que me habéis tratado bien, ¿no? Muy, muy bien. Entonces, yo tengo muchísimas ganas. Y agradecerte a ti, personalmente, esta entrevista y tu tiempo al leerme, de verdad. No, al contrario. Muchísimas gracias. Y que siga la inspiración para más versos, más poesías. Gracias.